o la creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te ayudaré a reparar el error 105 035 en su en tu computadora para ello te voy a dar dos posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno este cuando estemos en la aplicación de zoom si por ejemplo estás en una reunión se supone que es salirte de la reunión para que hagas este procedimiento bueno vamos a ir a la parte superior derecha acá donde dice configuración y luego te va a aparecer de lado izquierdo varias opciones entonces nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar la opción que dice compartir pantalla luego del lado derecho se te van a habilitar varias opciones en la cual vamos a habilitar la opción que dice activar el control remoto de todas las aplicaciones entonces de allí te va a aparecer una ventana en la cual vamos a darle que sí y luego de hacer ese procedimiento pues cerramos acá volvemos a la reunión e intentan compartir pantalla para que vean que el problema se les va a solucionar si en dado caso no les llega a funcionar de esta manera pues van a google y van a escribir su meeting google chrome y le damos en enter entonces vamos acá a esta opción que dice chrome google con son google chrome entonces lo que vamos a hacer es instalar esta extensión entonces este es muy fácil y sencillo lo que tenemos que hacer es darle a la siguiente opción agregar a chrome y de allí la vamos a abrir entonces colocamos los datos y todo eso entonces entramos a dicha aplicación y de esa manera este desde allí van a poder compartir la pantalla sin ningún problema